¡Suscríbete al canal! 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 qué vamos a hacer prediciendo algún cambio del rival clavamos sustituto verdad ya estamos protegidos río tiene que gobiernos dos veces para quitarnos el sustituto y luego para derribarnos y mientras eso pasa tenemos restos que no van incrementando los peces en ese dos turnos y encima de eso tenemos un danza dragón gratis y un danza dragón para hacer saca tus cálculos si quieres en la calculadora de nuevo te vas a dar cuenta que hacer con un solo danza dragón se vuelve el demonio vivo pues capaz de hacer madrazos increíble ahora imagínate que clavas danza dragón sustituto danza dragón y te llegas a pedir unas dos o tres veces a buscar tres veces ya destruimos equipos enteros así que ya sabes movimientos alternativos garra dragón puedes tirar enfado no te lo recomiendo para este ser si no quieres utilizar terremoto porque tienes miedo por ejemplo a todo x que te podría parar puedes utilizar cola férrea o incluso puya nociva también da resultados buenos y pues si no crees que danza dragón no es lo mejor puedes utilizar danza espada pero creo que danza dragón es mejor porque nos va incrementando gradualmente las velocidades así que chicos este es mi set favorito para observar si lo comparto con todos ustedes espero que les haya gustado ya hemos visto los 13 y ahora vamos a hablar del pokémon team core o sea los mejores compañeros para haxelus y vas a utilizar haxelus ten en cuenta estos pokémon para que puedan respaldarte y cubrir las debilidades de haxelus el primero es karmory porque es tipo cero porque para los tipo dragón porque para los tipo hada porque para también los tipos hielo o sea no también los tipos hielo pero pues por el lado defensivo te da un gran aporte x las estés y este sí este pokémon es muy bueno y algunos dirán no pero aquí las está baneado no amigos y les está baleado según las reglas de modo pero el modo no es la ley la ley ya sabemos que es de gc y en combates por puntos tranquilamente pueden utilizar un x las en combinación de tus actos y bailarás que te da buenos resultados otro es meta grosso mega meta gros también un poco que cubre bastante increíblemente bien a observar y el último pokémon que es el mejor compañero de haxelus sin duda alguna es mega maguire madre mía la combinación entre haxelus y mega maguire te dan resultados que ni para qué te cuento dios se cubren muy bien son muy buenos y me imagino que mega maguire es el mismo caso que tendrás con inglés no pero es que está baneado de smogon amigos de smogon no son las reglas oficiales de la nintendo no son las reglas oficiales tú puedes usar libremente a tu maguire si gustas en combates online e incluso en torneos porque no hay problema úsalo y combina lo conocer y verás que te da buenos resultados y para aquellos que les gusten en mogón pues ahí está también escármory y mega meta va entonces chicos ya ahora que hablamos del team builder pasamos a la votación para el pokémon del próximo lunes así que vamos a ver cuáles son los candidatos el primer candidato es el payaso con esteroides con que el de un pokémon de quinta generación este pokémon es muy muy bueno y muy opea así que si quieres ver a con que el dulce la próxima semana deja en la caja de comentarios hashtag con que el dulce como ves ahí abajo del pokémon y pues ese será tu voto el más votado lo traigo si o si el segundo pokémon a la cazan que ha adquirido una mega en los juegos de x e y con quemón muy bueno eres de primera generación ha sido uno de mis favoritos así que si tú quieres ver lo sé que tengo para la cazan deja en la descripción hasta a la cazan y el último candidato un pokémon de quinta generación uno de los iniciales pero un pokémon muy opea una vez que se ha desbloqueado su habilidad oculta estoy hablando de ser periodo ese ser periodo un loquillo y hace un sweep que para que te cuento así que si quieres ver sed y estrategias para alguno de estos tres pokémon para la próxima semana deja en la caja de descripción tu favorito poniendo hashtag y el nombre de pokémon de estos tres que quieras ver así que chicos hasta acá lastimosamente hemos llegado al fin de este vídeo pero que te haya gustado y espero que te haya servido este pequeño aporte que traigo para la comunidad competitiva acá en el canal de youtube así que si te ha servido este vídeo deja tu tu like ayuda muchísimo suscríbete y así tú unes a la comunidad y vas a estar al tanto de todos los vídeos todas las noticias del mundo pokémon también comparte este vídeo en las redes sociales si alguien te pregunta tienes una buena estrategia para hacer este vídeo así nos ayudas a crecer y por supuesto también ayudas a esa persona con este pequeño aporte si por último recuerda dejar tu comentario lo que tú opines en la caja de cometeros para eso está abierta y pues a ver cuéntame tú cómo crías a tus actos o cómo usas a tus actos a ver si hay un set diferente a los que yo he utilizado compártelos con la comunidad por supuesto así que chicos esperen próximamente traigo una nueva serie de pokémon a las 6 de la tarde para traer dos vídeos por día eso está bien bien a tope ya casi maquinado así que esperemos que pronto se dé se cuida se portan mal y nos pillamos en un próximo vídeo recuerden vídeo todos los días sayonara